Me parece que es muy saludable para la democracia y para el partido. Vayamos a la competencia, con decencia, y esperamos que el aprista y el no aprista escoja quién tiene los mejores credenciales, académicos, profesionales, de gestión, de liderazgo y de eticidad. Es un respaldo generacional, yo lo entiendo así, que con todo derecho y libertad tienden a hacerlo. Pero, inclusive, hay dos precandidatos que me estuvieron apoyando al inicio, como es Raúl Álvarez y Moisés Sárez, que ahora están con él. La población deberá evaluar la actitud. Yo no he tenido ninguna llamada, ninguna conversación previa que me hayan comunicado su cambio de decisión. Que no hay una entereza moral, no hay un buen conducir. La decencia de la política está venida a menos. ¿Considera que ha habido algún tipo de conveniencia por parte de ellos? Me parece que sí, hay un acomodo generacional. Yo les deseo mucha suerte. Yo, más que el apoyo de padrinos y de cabezas, tengo el apoyo de las bases. Doctor, hace algunos días salió a la luz una posible alianza entre Salaverga y el fujimorismo. ¿Cómo calificar luego de que él ha estado durante varios años en el APRA? Yo tengo la impresión que es un ingrato. Después de haberse beneficiado por el gobierno aprista y por el partido aprista que lo acogió, renuncia y hoy estigmatiza. Gracias. 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 Gracias.